La Lola, bueno, ella fue mi esposa. La Lola está bien, creo que está feliz haciendo su vida y yo me alegro mucho por ella. Estuvimos juntos mucho tiempo y creo que ambos somos importantes para el otro por todo lo que vivimos y por todo lo que significó nuestro amor. Pero cuando terminé de escribirle esa canción era mi manera de despedirme de lo que yo sentía por ella. Hay una serie de canciones que están concatenadas, digamos, o que le escribí a ella en un periodo de tiempo y en momentos diferentes. La Chao Lola es el capítulo 4, digamos, en esta saga y la primera es Déjame. Me calza, esta vez no fallaré y aprovecho para pronunciarla.